Ahora sí, continuamos en la terapia de la mañana, buenos días, bueno, tenemos con nosotros al doctor Héctor Temer, Master Coach de Método CC, esto es Coaching Cristiano, buenos días Héctor. Buen día, buenas tardes, ¿bien? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, Héctor, veo que no solamente que hay necesidad en el tema de coaching, sino que hay entusiasmo y que la gente quiere preparar a sus iglesias para el próximo nivel. ¿Por qué tenemos que nosotros tener ese entusiasmo todos y preparar a la iglesia para el próximo nivel? Bueno, el entusiasmo es de todos, también es nuestro, es la primera vez que hacemos este evento en Orlando, estamos trayendo speakers de primer nivel, juntamente con algunos excelentes comunicadores que la sociedad tiene, y lo que estamos haciendo es, en principio, mostrarle a la gente lo que es el diseño del futuro, lo que es poder gestionar un liderazgo desde otro lugar. Estamos muy acostumbrados a reaccionar o a solucionar problemas, no a ampliar superficies. Espérense, 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 espérense. No a mirar desde otro lugar. Parar ahí es solucionar problemas, no ampliar superficies. En palabras puertorriqueñas y palabras colombianas para todos nuestros amigos del centro de la Florida, estamos hablando de que siempre estamos apagando fuego en vez de estar sembrando en nuestro territorio. Totalmente, y por eso es que tenemos tanta gente angustiada. Fíjate que la palabra angustia viene de la misma raíz que angosto, o sea, aquel que tiene un terreno angosto probablemente tenga dolor en el pecho, y lo que Dios te dice es, echa sobre mí toda tu ansiedad, y que él va a tener cuidado de nosotros. La clave en un tiempo de cambio como el que vivimos hoy, no es tanto la circunstancia, sino cómo me relaciono con ella. Invitamos a la gente a no ser sus circunstancias, a ser su convicción. Circunstancia versus convicción. Exactamente. Lo que vamos a hacer el 15, 16 y 17 de mayo en Orlando, va a ser un evento internacional, lo llevamos este año a Orlando, siempre lo hacemos en Miami, un evento internacional que primero te muestra una nueva manera de gestionar tu liderazgo. No quiere decir que cambie tus conceptos, sino tus métodos, para poder llegar a tu gente de una manera diferente, que puedas ser mucho más poderoso con tu lenguaje. Hay muchísimos líderes que solo describen lo que pasa, y que no pueden generar lo que quieren que pase. Entonces queremos ayudarlos. Y el proceso, el desarrollo de Método CC ha ayudado a miles y miles en toda Iberoamérica, y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo ahí. Así que, si nunca has tenido contacto con Método CC o con Coaching Cristiano, esta es una buena oportunidad. Bueno, yo... ...de diferentes plenarias. Yo, como graduado de Método CC, la experiencia del proceso de capacitación fue increíblemente buena, sobre todo el tener tantos contactos con tantas nacionalidades distintas en diferentes países, y encontrar que todos estábamos en un mismo espíritu, buscando cómo hacer crecer el llamado que Dios nos ha dado a todos de ir por todo el mundo y buscar discípulos. Yo le pregunto, te pregunto Héctor, las iglesias que has podido couchar, los líderes, los ministros que has podido couchar, ¿cómo tú has notado diferencia en ellos después que salen de la capacitación de Método CC? Y fundamental, porque empiezas a encontrar procesos de expansión. Cuando vos tenés líderes que se hacen cargo del futuro, que son responsables de lo que está sucediendo, nuevas cosas empiezan a pasar. El líder en este tiempo está diseñado para crear contextos de bendición, Rey. Tú lo haces cada mañana, yo disfruto de tus programas. Tú eres un generador de contextos. Y lo que buscamos es que cada líder haga eso en su lugar. Sean generadores de contextos, no explicadores de problemas, no excusadores de situaciones. Y que además puedan ayudar a su gente en ese contexto a tener bendición. A bien saber, a bien decir, a bien hacer, a bien estar. ¡Guau! ¡Excelente! ¿Cuáles son los recursos también que van a estar, además de, por supuesto, Héctor Temer, el Master Coach de Método CC, ¿cuáles son los recursos también que van a estar allí? Va a estar el Bishop Brunner, uno de los coaches americanos más distinguidos. Y además, pastor de una iglesia en Atlanta. Un hombre que ha marcado una diferencia en el mundo anglo. Tenemos también el gusto de tener a Gabriel y Jeanette Salguero, líderes de Nalek y pastores de Calvary, de la iglesia Calvario. Tenemos también el gusto de tener a Gustavo Barrero, pastor de Cajarroca, junto con su esposa. Y traemos a los aguayos desde Perú, que son expertos en familia, igual que los cornejos, que también son expertos en familia. Vamos a trabajar familia, liderazgo y coaching. En donde vas a tener plenarias, y luego los dividimos en talleres, para aquellos que nunca han escuchado nada acerca de estos procesos de entrenamiento, para aquellos que se están certificando, y también para coaches certificados. ¡Guau, excelente! Héctor Temer, ¿el número de teléfono donde la gente puede llamar ya en los 30 segundos finales que estamos? 786-693-9959. 786-693-9959. O entrar a la página, y ahí tienen toda la disponibilidad, globalmeeting.us. ¡Eso es! Y ahí se pueden registrar, y todavía tenemos un precio promocional, así que lo aprovecho. ¡Eso es! Muchas gracias, Héctor Temer. Más adelante, en esta semana, también te vamos a traer nuevamente para ampliar más sobre este tema. Héctor Samuel, un abrazo. Me despido. Que tengan buen día. Igualmente, tengan todos buen día. Nos escucharemos mañana en otra edición de La Terapia de la Mañana. ¡Buen día! ¡Buen día!